Lo que ustedes van a pagar de alquiler, eso mismo lo van a pagar, y en algunos casos hasta menos, lo van a pagar para su vivienda propia. Pero además ustedes que son posiblemente de sitios diferentes de la provincia de la Altagracia, que vienen de todo el país, ya ustedes se van a quedar definitivamente aquí. Por parte de toda la Membresía de Azonadores, quiero decir que hoy es un día muy especial y gratificante, ya que en el día de hoy se está anunciando una iniciativa que más que un simple apoyo, es un acto en el cual deseamos valorar y reconocer la importancia que ustedes tienen para todos nosotros. Hoy se lanza el programa Familia Feliz, por parte del Gobierno Central, con el apoyo total de Azonadores y todas las empresas turísticas que representamos. El programa consiste en facilitar la adquisición de viviendas dignas para los hombres y mujeres que trabajan en el sector turístico dominicano, de manera que tanto ustedes como sus familias puedan mejorar su calidad de vida y bienestar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!